Música Nos encontramos en la Municipalidad de Quimilí en este operativo de limpieza que se está realizando en toda la ciudad Nos encontramos en Carlos Herrera Bueno Carlos, contame que consiste este operativo de limpieza en la ciudad Buenos días Si, por disposición del Intendente Municipal se ha resuelto comenzar con un operativo de limpieza en todos los sectores de nuestra ciudad comenzando por los barrios del sur hacia el norte Hago la aclaración de que este operativo que se está llevando a cabo se están contando con maquinarias no solamente de lo que es la parte de la Municipalidad de Quimilí sino también con la colaboración de Vialidad de la Provincia y la Agencia de Producción Esto hemos comenzado la semana pasada hemos comenzado por el barrio Calazán ya prácticamente se ha terminado en un 80% resta el tema de las podas de árboles en esa zona y el tema del alumbrado público Ahora se ha comenzado por lo que es la parte del barrio San Martín desde la Avenida Roca hacia la Avellaneda entre Saavedra y Pellegrini También vamos a concluir en esta semana la semana que viene estaremos seguramente vamos a estar trabajando con este operativo en la zona de lo que es el barrio Juan 23 desde Saavedra hacia Pellegrini y desde San Martín hacia Boulevard Avellaneda También a la par de esto a la par del operativo de limpieza se está haciendo un operativo de alumbrado público o sea en la reparación de todas las lámparas de sodio y bajo consumo que hay en nuestra ciudad en lo que corresponde al alumbrado público con la incorporación en algunos sectores en donde hace falta el alumbrado público eso también se está encargando la parte de lo que es la sección electricista de la Municipalidad de Quimilé También, como decía, este operativo de limpieza incumbe a la conciencia y no solamente al embellecimiento de la ciudad sino por ahí que no se tire la basura en lugares donde no corresponde y toda esta parte, ¿no? Ese es un gran problema el tema de que se arrojan se arrojan basura en los accesos de nuestra ciudad muy en particular en lo que respecta al camino o sea la entrada que vendría a ser el camino de Weyburg lo que es la ruta a Cejolado y lo que es la ruta hacia el Colorado eso nos preocupa enormemente porque eso afea a nuestra ciudad y lo que deberían hacer quienes tienen la necesidad de arrojar basuras deberían llegarse hasta lo que es el basural municipal por la ruta de Weyburg y tratar de que la basura sea arrojada ahí o en un lugar determinado en un lugar determinado que ha establecido la Municipalidad sobre la ruta de Weyburg para que las maquinarias las maquinarias municipales levanten y puedan así llegar al basural toda la basura que se arroje en ese sector también en el transcurso de esta semana vamos a realizar un operativo un operativo en lo que hace a la parte de los accesos hacia el cementerio hacia el cementerio local ya que próximamente tenemos las fiestas de los fieles difuntos y es necesario acondicionar todo ese sector para que la gente bueno puedan concurrir al cementerio con un cementerio en condiciones de ser visitado a sus fieles difuntos aparte ya se ha trabajado ya se han hecho mejoras en el cementerio si se ha hecho se han hecho varias mejoras bueno como es de conocimiento público bueno se ha se ha construido una plazoleta frente a lo que hace lo que es el local del cementerio municipal también se ha hecho la construcción de una tapia en un sector próximamente creo que posteriormente a la fiesta de los fieles difuntos se va a hacer un se va a hacer el alombrado olímpico donde se va donde la idea es cerrar todo lo que es el predio del cementerio local muchas gracias por tu tiempo no, muchas gracias a ustedes como en las abras el sol amorosa flor de mi tierra miel santiagueña dulce como el mistol mis sueños te sueñan santiagueña de mi corazón dulce como el